Hola Acuarios, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu de Love. Acuarios, vamos a hacer una lectura para ver los 7 días de tu semana, de lunes a domingo, y en cada día el Arcángel Miguel te va a dar un consejo, también un consejo para la semana. Recuerden que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Acuarios. Y sin más preámbulos, vamos a mirar cómo está tu semana. Acuarios, veo que algunos de ustedes, no todos, tienen una situación donde hay una relación muy conflictiva con discusiones, argumentos, barreras y luego reconciliaciones muy consistentes o muy constantemente. También puede ser que hay alguien que te hace pensar mucho porque entra y retira su energía de tu vida una y otra vez o hay un poco de desconfianza en el área sentimental. Aquí veo que tú vas a tener un poco de sobrepensar las cosas y algún tipo de situación que va a ser en la semana. Es un poco difícil en el área laboral, pero veo como que logra tus objetivos y sigues perseverando. Vamos a ver el día lunes. Acuarios, el día lunes tú tienes una situación donde sigue tus metas. Con el soldado de bastones hay algo que haces con mucha pasión o hay algo como que tú vas a entregarte al 100%. En el área laboral te veo muy enfocado. También veo como que estás en el área pasional con una persona donde la pasión se va a desatar el día lunes o hay alguien que te va a hacer, va a acercar a ti en esa área o va a querer estar contigo en el área pasional. Vamos a ver qué más para el día lunes. Ok, en el área del amor, la situación pasional veo que hay una alma gemela donde hay mucho amor y también puede ser que haya niños de por medio. Hay mucha pasión o se va a recapturar la pasión. Para algunos de ustedes puede ser que queden embarazados o embaracen a alguien o es algo como que está previsto. Para otros de ustedes yo veo que alguien del pasado vuelve a tu vida o se como una, me dicen recando, es como que se reinicia o se vuelve a la llama a una relación que estaba muy apagada para algunos de ustedes. Veo que vas a estar lidiando con tu madre como conversaciones con tu madre o una recuperación que la madre de alguien tiene que tener acerca de una cirugía o algo así. Y también situaciones que vas a conversar acerca de tus hijos si los tienes. Si no tienes hijos vas a estar recordando el ayer, cosas también que quisiste tener en la vida. Veo que vas a darle un chance a una relación del pasado. Para algunos de ustedes es algo como que va y viene y los tiene muy pensativos. También veo como que alguien te va a querer dar un regalo o vas a sentir como que todo va bien el día lunes. Te veo como que dejas algún tipo de responsabilidad de lado o no dejas como que la vida te cargue demasiado, lo cual es bueno. Y también hay algo que le has dado mucho tiempo que vas a tener que decidir el día lunes. Acuarios, vamos a ver qué otra energía te acompaña. Energía de seguir tus pasiones. Veo que algunos le van a dar las riendas sueltas a lo que sienten y van a empezar como a moverse hacia una relación o van a dejarse llevar por la pasión. Veo encuentros muy sexys aquí. Acuarios, también veo que en el área de trabajo vas a hacer algo del cual vas a ser reconocido o como que va a estar bien hecho y va como a reconocerte. Veo también como que van a darte algo que tiene que ver con dinero o a prometerte algo que tiene que ver con dinero. Pero dejas de lado algún tipo de pena o te sientes muy bien el día lunes. Va a haber como una energía de sentirse bien, de sentirse como que las cosas van mejor para ti. Y también algunos de ustedes, no todos, yo veo que hay una situación donde había una relación que les daba mucha pena y tristeza y esa relación como que va a volver. Es como un, veo, me muestran como un círculo. Como si van en ruedas, van, suben y bajan en una situación. Pero el lunes va a haber como pocos recuerdos acerca de lo malo y mucha entrega. Puede ser que sea una esposa o un esposo donde hay altos y bajos y poca confianza. Pero veo que hay una oportunidad en esa área. El Arcángel Miguel te aconseja que aproveche las oportunidades financieras y en el área laboral. Si tienes algún tipo de sueño para tener un negocio o para ponerle algo nuevo a un negocio que tengas, hazlo, porque el Arcángel acentúa que el día lunes va a ser muy bueno para eso. También para cerrar algún tipo de contrato va a ser muy bueno. Y ese día va a ser bueno también para pedir oportunidad de este préstamo. En cuanto al amor, el Arcángel dice, date la oportunidad, ábrete y sé feliz, que es lo que tú necesitas. El día martes yo te veo pensando mucho o hay un problema que se presenta inesperadamente. También puede ser que no duermas bien o te sientas un poco angustiado. Para los que sufren de migraña, puede ser que les suela la cabeza o se sientan un poco mal de salud. Veo que puede ser que tú tengas que mudarte o hacer algún tipo de cambio y se te presente un nuevo comienzo y eso te estrese. Veo que alguno de ustedes se va a mudar por cosas de trabajo o va a tener que viajar para trabajar. También hay cosas que van a reiniciarse en tu vida y eso te da un poco de nervios. Si le estás dando una oportunidad a una relación del pasado, yo veo que hay muchos nervios acerca de que te oculten cosas o haya desconfianza por algo que pasó anteriormente. Así es que tenlo muy presente. Veo que te lanzas a algo nuevo y también como que hay un nuevo ciclo que comienza para ti. También te vas a sentir liberado o vas a liberarte de una energía que era como un poco pesada. Aquí veo que hay algo que vas a dejar ir para alguno de ustedes están arrastrando una pena de una persona que falleció hace mucho tiempo y ustedes van a empezar a liberar esa energía, a sentirse mejor y también alguno de ustedes está dejando ir una persona que les traicionó de su vida. Esto puede ser un familiar o puede ser alguien donde tú conoces por más de siete años que realmente te decepcionó y tú estás como haciendo cambios, reajustando tu vida, no aceptando más traiciones. Veo que habías estado confundido acerca del tema, pero el día martes tú vas a sentir como que tienes dirección y más claridad. También veo como que te vas a dar la oportunidad de reiniciar de nuevo. Algunos de ustedes se sienten muy estresados en el área laboral y van a comenzar algo nuevo o van a buscar algo el día martes o sentir el impulso de hacerlo. Así es que tenlo presente. ¿Qué consejo hay para el día martes para acuarios? Veo que vienen cambios, acepta los cambios y sé feliz. Es lo que el arcángel quiere recomendarte. El día miércoles. El día miércoles puede ser que haya algún tipo de discusión con alguien en el área laboral o algún tipo de familiar. También puede ser que te sientas un poco bloqueado en el área del dinero. Vamos a ver qué más pasa contigo. Aquí veo que viene un dinero inesperado que te va a ayudar en ese bloqueo. También algo que has estado esperando hace mucho tiempo. Para algunos de ustedes alguien le va a pedir dinero prestado o algún tipo de oportunidad y es una persona que siempre como que siempre les ha pedido o les ha decepcionado de alguna forma. No todos ustedes están lidiando con alguien que tiene adicciones, pero veo que le van a pedir dinero a alguien que tiene una adicción. Díganle que no, porque es como para volver a lo mismo. Esta persona no está recuperada y sigue como en el vicio. Si tú estás lidiando con algo que es una obsesión, algún tipo de adicción o algo que tú piensas obsesivamente, trata simplemente de descansar y calmarte porque el miércoles te puedes sentir un poco ansioso. Vamos a ver qué más pasa para ti el miércoles. Aquí veo que tienes que reconocer y recordar que tú mereces amor y ser feliz. Aquí veo que va a haber reuniones familiares o va a haber una conversación en la sala de tu casa con un familiar acerca de oportunidades financieras o invertir en algo. También veo que vas a tener como algún tipo de paz con si tienes hijos, como que vas a reunirte con ellos o vas a hablar con ellos acerca de un tema en especial. También veo que vas a sentir que estás llegando a tus metas. Es como una alegría que va a llegar en el área financiera para ti el día miércoles. También te van a dar un regalo o algún jefe te va a proponer algo que va a ayudarte o que va a hacerte sentir bien. En el área de la salud yo veo que va a haber una recuperación para alguien que está enfermo el día miércoles que le está pidiendo salud al arcángel Miguel. Vamos a ver qué consejo hay para el día miércoles. El consejo que hay es trata de soltar, deja que las cosas fluyan, no te sientas como estancado, deja como que todo vaya despacio. También en el área financiera no te preocupes que viene una ayuda del universo para ti. Así es que trata de dejar que el día pase si estás estresado por algo financiero. Si alguien te pide dinero, dile que no y trata de retener tus finanzas porque veo que hay un engaño o hay una persona que lo va a usar para cosas que no deben. El día jueves veo reunión con familiares y amigos, también te veo celebrando. Veo alguna oportunidad de reconciliación para alguno de ustedes. No veo oportunidad para solteros hasta ahora, pero más adelante vamos a ver qué pasa o voy a preguntar separado. Acuarios, ¿qué pasa en tu semana el día jueves? El día jueves yo veo que alguno de ustedes quiere cambiar algún tipo de ciclo. En el área de trabajo veo que se van a independizar alguno de ustedes o van a implementar algo que les va a dar beneficio y estabilidad financiera. Para los otros de ustedes yo veo que están como siendo más independiente de su padre. Para alguien como que depende de su padre financieramente veo que eso va a cambiar. Veo como que van a venir cambios muy de aumento de dinero para ti. Puede ser que ahora sí me dije el arcángel, hablaste a destiempo porque viene algo para alguien que está soltero. Hay alguien que va a involucrarse con su jefe o con una persona que tiene familia y se está separando. Puede ser que esta persona viva a distancia, lo conozcas en los medios sociales o en tu trabajo. Veo que viene una relación para las personas que están solteras de esa forma. El jueves puede ser que te des cuenta de que hay sentimientos o que haya algún tipo de conversación que llegue a algo concreto. Así es que enfócate para que no te distraigas y tomes en cuenta esa situación del jueves. Veo mucho una situación a distancia o alguien que vive en el extranjero. Para los solteros veo que hay sentimientos románticos. El jueves puede ser que se despliegue algún tipo de relación o algo que tenga que ver con unión y reuniones en cuanto a lo sentimental. Esta persona otra vez vive a distancia. Si alguno de ustedes va a viajar o está planeando algún tipo de viaje o comprar una casa o cambio de vivienda o algo así, el jueves veo como que hay una conversación acerca de, o puede ser que alguien se mude y te lo comente en el día jueves o como que haya algún cambio en un familiar. Aquí veo que tú vas a estar como pensando en acumular dinero o en invertir en algo. Veo como que las finanzas tuyas van a empezar a ir bien. En el área, lo que tienen pareja, yo veo como que va a estar enfocado más en trabajo que en otra cosa para el día jueves. Vamos a ver qué consejo hay para ti. El consejo que hay es como ten valor y sigue adelante. Algunos de ustedes van a tener que tener el valor para dejar, para tener una relación nueva o con alguien que está a distancia. Ustedes tienen miedo a ser decepcionados, pero veo que les va a ir bien. Así es que simplemente sigue adelante en cuanto a las finanzas. Ten paciencia porque viene algo muy bueno para ti. El día viernes yo te veo un poco triste, melancólico. Vamos a ver por qué. También sientes que has perdido algún tipo de oportunidad o hay algún rechazo que no te gusta aquí. Veo que te sientes atado de pies y manos como si no pudieras moverte o ir a alguna parte. Puede ser también que estés en un compromiso y haya algo que te interesa al cual tú no puedas ceder por el compromiso que tienes. También puede ser que te inviten a un sitio donde no puedes ir porque tienes cosas que hacer. Pero veo como un poco de frustración el día viernes por no poder realizar algo que quieres. También veo a alguien que se comunica contigo acerca de tener un encuentro íntimo o sexual o querer reintegrar algo pasional contigo. Veo que a esta persona le interesas mucho y la noticia te gusta, pero no veo que suceda ese mismo día, sino como que solamente se hable. El viernes también te veo cortando situaciones como que no te sirven. Algunos de ustedes terminan una relación de tres años y como que se dirige a otra cosa o algo más apasionado. Veo como que hay una relación que colapsa y el día viernes tú tomas la decisión. No veo que sea matrimonial, sino como de salir con alguien o un novio o una novia. Vamos a ver qué te aconseja el arcángel para el día viernes. Aquí veo que trata de enfrentar tus problemas. También hay algo que tú tienes que aprender o si tienes deseos de estudiar algo, el arcángel te dice que sí, que te va a ayudar mucho en el futuro. El día sábado. El día sábado yo te veo con muchas emociones como encontradas. También te veo descubriendo como algo que estaba oculto. Viene claridad para ti el día sábado. Puede ser que alguien te cuente un chisme familiar también o de un ex donde tú sientes como wow. Puede ser que alguna persona que es un ex caiga preso o alguien o algo pase grande en la vida de un ex o algo así. Tú te quedes sorprendido, pero veo que es como algo que te cuentan. También el día sábado yo veo que para los solteros tienen oportunidad de amor o conocer a alguien nuevo o verse personalmente con alguien con quien hayan estado hablando en el internet. También veo como que hay un ciclo que cambia y se muere como la situación donde te sentías encerrado mentalmente. Te sientes más liberado el día sábado. Vamos a ver qué más pasa para Acuarios el día sábado. Veo que tú vas a dejar una situación de lado donde hay codependencia. Puede ser una situación familiar o alguien que depende de ti. Tú le vas a cortar lo que le dabas. También veo como que tú no vas a dejar que nadie te drene el bolsillo. Escucho. Aquí veo que vas a ver las cosas muy claras. Para alguno de ustedes es un hijo que no quiere trabajar o que tiene algún tipo de adicción o algo que tiene que ver con familia. Donde ustedes están como no ayudándolos financieramente porque realmente le están haciendo un daño. También veo que alguien te espía en los medios sociales, Acuarios, y tú te vas a dar cuenta el día sábado o esta persona va a hablarte. Tú sientes que esta persona solo quiere relajo. También veo aquí que hay algo que tú dejas detrás, muy detrás de tu vida y le das conclusión. Esto puede ser simplemente una persona que te manipula o algo así. Tú como que estás cambiando muchísimo, estás viendo la vida de una manera diferente y solo quieres progreso, no quieres que nadie te estanque. ¿Qué consejo te da el arcángel el día sábado? El día sábado que tengas paciencia contigo mismo y dejes que todo fluya despacio. Para los solteros no se lancen de una vez, simplemente conozcan a la persona que van a ver y dejen que las cosas evolucionen. El día domingo yo veo que te cuidas mucho las espaldas de alguien. Esto puede ser algún tipo de familiar después de algún tipo de rencilla. También puede ser una pareja que tienes donde no hay confianza, pero le has dado mucha oportunidad una y otra vez. Y veo que no te rindes. En cuanto a lo financiero, yo veo que sigues insistiendo en algún tipo de proyecto que va a tener éxito. Aquí veo mucha comunicación. Alguien que tenía más de un año que no te hablaba va a conversar contigo. O hay una relación que tenía mucho tiempo, que tenía altos y bajos en cuanto a cómo establecerse. Y ahora va a estar más estable, más apasionada. Vamos a ver qué más pasa el día domingo. El día domingo puede ser que tengas un encuentro sexual donde te sientas muy feliz. Esto no es para todos, pero sí veo que para algunos de ustedes puede ser con tu pareja. Es lo que tienen pareja. Los que no tienen pareja puede ser algo casual. Con una persona que sea algo pasajero, pero va a ser algo muy pasional y divertido. También veo que puede ser alguien que conoces en el área de estudio, en la universidad, o alguien que se dedica a algo que tiene que ver con cosas de gobierno. Pero veo que es algo pasajero. No lo tome muy en serio, pero sí veo diversión. Aquí también veo como que tú vas a, el domingo vas como a poner distancia en personas negativas. Es como algo que tú vas a hacer con un familiar. Hay un familiar que te ha dado demasiado decepción que tú le vas a poner como un amparo. ¿Qué consejo hay para acuarios de parte del arcángel para el domingo? Aquí veo que te dejes transformar. Hay cosas que vas a terminar, dejar atrás. Y veo que son como algo que tiene que ver con familia. El arcángel te pide que dejes que las cosas sucedan y aprenda de tus lecciones. También deje que esta persona se transforma solo porque no has podido ayudarle con lo que le has dado. Vamos a ver qué pasa en la semana. ¿Qué consejo hay para acuarios para la semana? Tenga confianza en usted mismo. Te aconsejan. Y también hay cosas que vas a tener que decidir, del cual tú te vas a tomar tiempo. Pero recuerda que el arcángel está a tu lado. ¿Qué más hay para acuarios? Aquí veo que el tiempo que ha pasado no ha sido en vano. Alguno de ustedes se va de viaje o va a hacer cambios trásticos en su vida y van a tener un futuro muy bonito. Y veo que la planificación va a ser en la semana o van a haber eventos en la semana que te van a ayudar a ti a cambiar, a dejar cosas atrás y ese tipo de cosas. Bueno, acuario, muchas bendiciones. Que tengas una semana fantástica. También toma los beneficios de cada energía para ayudarte en tu beneficio y decide con tu libre albedrío. Bendiciones nuevamente. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.